Nos estamos viendo. Adiós. Tengo un dato para la gente que nos está viendo ahora, para los amigos de hecho y amigas que ya están pensando en qué van a estudiar el próximo año. Bueno, yo tengo el dato para ti. Descubre en IEP todas las oportunidades que tienes para estudiar más de 70 carreras técnicas y profesionales, apoyo académico permanente, continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello gracias a la beca IEP, programa ejecutivo, vespertino, PEB para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia. IEP de la Universidad Andrés Bello, acreditada por cuatro años, matrículas abiertas en www.iep.cl Ya nos vamos a una pequeña pausa, muy, muy pequeñita y ya estamos de vuelta. ¿Viene con qué, Carmen? Vamos a hacer el gallo rajado, chiquillos.